Bienvenidos a mi canal, hoy tengo un video muy interesante, te explicaré los pasos para poder activar esta tarjeta de Mentori Online. Es un curso que cuesta $785 pesos, ofimática profesional, incluye cursos de Excel, PowerPoint, Word, Teams y Adlook. Estas tarjetas las venden en tiendas departamentales como Soriana y Walmart, y para poder canjear esta tarjeta debe de ser activada con el código de barras. Vas a necesitar una moneda épica de $20 pesos para rascar perfectamente el código, y una vez que rascas, pues de preferencia no utilices tus uñas ni objetos filosos. Siempre te recomiendo uso de moneda. También te recomiendo que conserves el ticket de compra para poder reclamar el código en el caso de que no esté activado. Para poder activar esta tarjeta te recomiendo tu computadora, también lo puedes activar en el celular, pero te recomiendo mejor una PC. Y bien, vamos a ver los pasos para poder activar esta tarjeta de ofimática profesional. Vamos a ingresar a esta página de internet, te la dejo en la descripción de este video. tarjetas.mentoronline.com Esta página de internet permite ingresar el código de la tarjeta que viene en la parte de atrás. Voy a ingresar los 10 dígitos de la tarjeta que vienen en la parte de atrás, $8859. Recuerda verificar que el código sea correcto, y después presiona Validar. Selecciona el curso que deseas adquirir, presiona un clic, y aquí puedes apreciar Ofimática Profesional. Presiona un clic en esta parte, aparece Ofimática Profesional, cuesta $785 pesos. Después de eso, tenemos que ingresar la información de la cuenta. Ingresa tu nombre, tus apellidos, un correo electrónico, ingrésalo dos veces el correo. Después ingresa tu teléfono celular, es decir, 10 dígitos, con la lada incluida. Después de eso, presiona un clic a donde dice Estoy de acuerdo en recibir correos promocionales e instructivos. Y como paso final, presionamos un clic a donde dice Canjear e inscribirse a este curso. Estimado usuario, el canje del curso se realizó con éxito. En breve recibirás un correo con los pasos a seguir para que inicies tu capacitación. Presiona un clic en Cerrar. Voy a revisar mi correo y me debe llegar un mensaje de promo. Promo.mentoryonline.com Confirmación de código canjeado. Presiona un clic, me aparece el mensaje Mom, confirmación de código canjeado. Gracias por inscribirte en Ofimática Profesional. En un lapso de 10 a 15 minutos, recibirás un correo con los pasos a seguir para que inicies tu capacitación. Te aparece tu nombre de usuario, tu correo, el fin de la tarjeta, la fecha de canje. Para poder tomar cualquier curso, vamos a tener que iniciar sesión. Presionamos un clic a donde dice Ingresar en la página de mentoryonline.com. Ingresamos el correo con el cual nosotros nos registramos y la contraseña. Después presionamos Iniciar sesión. Te da la bienvenida, acepta los términos y condiciones y después presiona Continuar. Una vez que iniciamos sesión, podemos ver los cursos. Presionamos un clic a donde dice Mis cursos. Todos los cursos que estás viendo, los compré por medio de la tarjeta de regalo. Puedes apreciar diferentes tarjetas de regalo. En este caso, por ejemplo, Excel Master. Puedes ver la tarjeta de regalo de Excel Master. También de Ofimática Profesional. Y el otro de Office, que incluye Word, Excel, PowerPoint y Excel avanzado. Una vez que canjeamos el curso, ya podemos acceder al curso. La verdad es un curso muy, muy completo de Ofimática Profesional. Que cuesta 785 pesos. Y pues incluye videos interactivos, PDFs interactivos. También ejercicios muy didácticos, interactivos. Y la verdad, las explicaciones de los docentes, pues valen mucho la pena. Aprendes bastante. Por ejemplo, puedes tomar un curso de Excel, PowerPoint, Word, Teams y Adlook. Completamente por 785 pesos. Y como te decía, los cursos valen mucho la pena. Tiene glosarios. Te desglosa todo lo que son los videos, los PDFs. Y vale muchísimo la pena. Lo que me gustó del curso es que lo puedo compartir con mis amigos, con mis hermanitos. Que son muy chiquititos. Pero todavía pueden tomar ese curso. Porque, por ejemplo, mi cuenta la puedo compartir con mis familiares o con mis amigos. Para que tomen estos cursos. Y bien, pues este curso, sinceramente, vale mucho la pena. Los tutores, los profesores, te explican de manera detallada. Lo que es el entorno, pues, de Office. Todo el Office profesional, Word, Excel, PowerPoint y todo lo demás. Espero que este video te haya gustado. Regálame un like, compártelo. Y cheque estos dos videos que aparecen de la condenación. Te van a encantar. Estás completamente obligado a mirarlos. Te obligo, te obligo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.